Ya solo tu recuerdo vive en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Música Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Música ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.